Mi libro, luna de... no, no, espera, espera ¿Alguna vez has imaginado ser un youtuber famoso? Reconocido en todo internet Dedicarte a esto en cuerpo y alma Pues si es así, quédate Este vídeo sé que te va a encantar ¡Hola, muy buenas! Aquí vamos de nuevo en... Tube, Ticón Y bueno, seguramente hayáis visto esa intro tan... ¿Sabes? Pues eso, imagina ser youtuber Es básicamente un simulador de ser youtuber Pues... había otro juego, por ejemplo, que se llamaba el... El... se me ha olvidado Se me ha olvidado Pero iba a sobretener tu propia empresa de videojuegos Y... y desarrollar... ir desarrollando videojuegos hasta desarrollar tu consola y tal Pero bueno, esto... este simulador, este juego me parece mucho más gracioso Porque es básicamente lo que hago yo Lo que hacen gente que ya se dedica a un nivel más profesional Y esto es lo que quiero hacer yo Así que vamos a darle Que es básicamente darle al... al espacio para... Darle al nuevo juego, ¿vale? Así que vamos a darle al nuevo juego Y veo que no tiene música Yo pensaba que tenía música, pero bueno Esto ya parece... Esto parece ya para empezar el Pokémon, ¿vale? Porque... Nos encontramos aquí como... con el profesor Oak Bueno, más bien con el profesor Abedul, ¿vale? Pero bueno ¡Ey! Me alegro de verte Bienvenido al mundo de YouTube Al mundo de YouTube Muy bien Mi nombre es Bionic Creo que es un... YouTuber... Es un YouTuber polaco, me parece La gente me llama Profesor YouTube ¿Vale? Te guiaré a través de este maravilloso mundo Habitado por criaturas que llamamos YouTube Bueno Para algunas personas YouTube es para divertirse Otros usan... Otros usan para ganar dinero real Otros lo usan para ganar dinero real Tu leyenda de YouTube está a punto de empezar Un mundo de sueños y aventuras te espera ¿Vale? Únete Hoy va Apodo Pues... No he pensado en ningún apodo, ¿vale? No sé ni qué contenido quiero subir Ni qué quiero... No sé Pero bueno Vamos a llamarnos... Eh... La copia china de... Bueno Que será... Eh... Bueno Espera, espera Lo quería con V Este sería... Mi copia, ¿vale? La copia que... Que tal Bueno, yo no voy a subir ni Pokémon Pues mira, voy a poner con esto que es lo más parecido que suelo subir yo En plan Minecraft y cosas de... Bueno, mi canal es más de Gameplays Aunque no sé si voy a subir eso yo finalmente El color que quiero Pues azul Bueno, es que me gusta más el naranja Pero es que esto más que naranja parece rosa Igual Únete Únete ¿Por qué no me deja? Género Ah, vale Hombre Habilidades Juegos Juegos básicos Puedes jugarlos infinitamente Vale, aquí ya podemos distribuir un punto, ¿vale? Ya podemos adquirir una nueva habilidad Puedes usarlos infinitamente Bueno, yo creo que voy a dedicarme a los Gameplays Películas seguramente sean vlogs Ahí está Vamos a dedicarnos a los Gameplays Uy, Minecraft ¡Minecraft! Vamos a darle a este Adquirida Hemos adquirido Subir Gameplay Oficina Vamos a ver a la oficina Grabar juego Vamos a grabar juego Espacio Espacio 1 Comenzar nueva serie Tu estim Buena A ver Podemos comprarnos juegos Mira, aquí podemos comprar los juegos Tenemos 100 dólares Podemos jugar al Super Mario Juegos básicos Super Mario Angry Penguins Vale, tenemos que elegir ahora el juego Con el que empezar nuestro canal El primer vídeo de nuestro canal Un floppy bird Me la juego Grabar Esto que está Grabándolos O sea, que estoy grabando Editando Editando Vale Vemos la barra que va subiendo Reproduciendo 3, 4, 5 Joder, chaval Subemos las reproducciones Que con el mío Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 13 Ojo, eh Ojo las reproducciones Que eso sube, eh Nuevo correo Para abrirlo Dentro de notificaciones Aquí Felicidades De soporte Nuestro equipo Ha encontrado Que has subido tu primera película En tu canal Esperamos que esto marque El comienzo de su gran carrera Y que marque No, y que muestre A todo el mundo Quien manda en el mundo de YouTube Chaval Trata de imaginarte Un hermoso barco En medio del océano Estás de pie en la cubierta El viento sopla en tu cara Al sonido de las olas De sus oídos Me están diciendo que Que YouTube Subirnos a YouTube es igual A barcos y putas Barcos y putas Bueno Pues parece que sí Que me están queriendo decir eso ¿Sientes eso? ¿Es el éxito? No sé qué Vale 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 Pues el primer vídeo 24 reproducciones Vamos a ver Comentarios A ver qué me dicen No se pueden ver No hay comentarios Chavales Creo que si hago serie de esto Será para Desbancar a canales como El Rabius Billy Rex Y a Belleta 888 Así que venga Vamos a grabar Otro juego Interés Este despierta interés Yo estoy por resubir Otro vídeo A ver si lo doy aquí Grabando Mira Vamos a subir la segunda parte De Floppy Bart El juego ha sido publicado Y ha superado En 11 reproducciones El primer El primer vídeo Ojo Y como se hace para Mira Tiene comentarios Para de hacer eso Por favor Los temas que hablas Son raros Ojo Lempamo Madre mía Lempamo Ojo Tu nombre tampoco Es que sea Muy normal Me cago en la puta Vale No quieren que suba esto Ojo Que el vídeo Publica interés Tiene interés Pero La gente pues Pues nada Esto para qué es Último episodio Confirmar la grabación Del último episodio Vamos a grabar El último episodio Que esta vivienda Tampoco hay que darle Mucha bola Vale O sea Yo creo que es un juego Para ir subiendo Pero Vamos a ver Qué tal va La segunda La última La última entrega Joder Qué pobreza Chaval Qué pobreza Que el segundo Tiene 35 reproducciones Loco Esto que son Los suscriptores Vale No tiene comentarios Comenzar nueva serie Vamos a comenzar Una nueva serie Tenemos que remontar Con Mario Vamos a darle Vamos a grabar Mario Madre mía No se me está dando Como el Mario Aquí Editando Espero que Gameplay Gameplay Mario 1 Mira, mira, mira Mira como sube la reposición Con Mario Con Mario, perdón Es el Mario El Mario Shiny O qué Aquí O sea El Mario Inverso No sé Pero mira como sube la reposición Ojo al Mario Ojo al Mario Tenemos que subir una película Para... Bueno, un blog Vale Sobre Precipitado ukelele Excitante salado Apotropa Lo mismo a un... Es que precipitado ukelele Vamos a darle a precipitado ukelele, tío Madre mía Que no sube una mierda Que Super Mario es el más famoso Madre mía Madre mía Joder Tenemos que subir el vuelo Vamos para allá Hay que subir Super Mario a tope Porque si no Estamos jodidos, ¿sabes? Vamos a terminar la serie de Super Mario Confirmar la grabación del último episodio No puedo grabar más Este juego más por ahora Pero... Librarás el slot Si el interés es bajo Pues entonces yo creo que debería ser mejor Seguir grabando Super Mario Solamente por... Pues básicamente por eso, ¿vale? Porque... Creo que también he malgastado Un punto de habilidad Que cuesta muchísimo de conseguir Madre mía Super Mario Pero cómo puede ser tan famoso Creo que no tengo energía para subir otro, ¿no? Vamos a... Vamos a dormir Vamos a dormir mejor Y estamos empezando a jodernos Porque no tenemos casi dinero Estamos perdiendo dinero por el alquiler Que nos estamos ganando la vida Sobre algo que no podemos ¿Ves? Aquel interés está empezando a caer un poco Comparado con la parte anterior Lo mismo... Perdemos reproducciones Lo mismo nos llegamos A un poquito más de la mitad, ¿sabes? Madre mía Pero bueno Tenemos 90 suscriptores Vamos a terminar la serie Así lo he decidido Ultramorio termina en la parte número 9 Espero que os haya gustado Cabrones Vamos a darle apoyo al último vídeo, por favor Vamos Please Darle apoyo Darle apoyo, cabrones Que eso no está subiendo nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que la última parte Van a despedir el juego 30 personas Cabrones No me lo puedo creer Nuevo correo A ver Hemos llegado a los 100 ¿No? Es por eso Felicidades Has cruzado la cifra mágica De los 100 suscriptores Es que me estoy viendo Que un youtuber Que haya subido Este juego también El tubeticón Y se ponga a subir vídeo Yo que sé Lo sube del Pink Will Sangry este Y lo mismo Yo que sé, tío Yo que sé Es que No sé Lo mismo sube los 100 suscriptores De un vídeo Has cruzado la línea Vamos Nuestros expertos miraban a través de tu canal Y fue aceptado para el programa de asociación ¿Pero qué beneficios te ofrece? Mañana vamos a añadir anuncios a su película Joder Anuncios Significan ingresos E ingresos significa dinero Cada tarde A partir de mañana Le enviaremos una factura Que contiene la información De cuánto has ganado Hostia Cómo mola A partir de mañana, ¿no? Pues podemos dejar de subir vídeos Así que bueno Yo creo que podemos Dejar Este episodio De tubeticón aquí Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado muy bien Estos 20 minutos más o menos de vídeo Que yo creo que editados serán un poquito menos Me ha molado mucho este juego Me ha molado porque Es rápido Te lo pasas bien No sé A mí me parece muy divertido Y si queréis que haga serie Pues me lo decís Aquí abajo en los comentarios O a través del botón de like O yo que sé O me mandéis un mensaje privado Por YouTube Diciendo Por favor, sube el vídeo Porque yo quiero ir viéndolo Así que nada Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós